Namaste a todos. Gracias, gracias, gracias por esta oportunidad de encontrarnos de esta manera. Y de hecho, creo que fue Debbie la que inició esta invitación a encontrarnos con la Sangha de UK. Y me siento muy feliz y muy feliz ahora mismo de estar, de tener esta oportunidad de compartir y de estar con vosotros. Y realmente me gusta estar aquí con vosotros. Estamos aquí en Montesajaya. Es un día soleado. Y espero que también esté soleado donde estáis vosotros. Si no está fuera, por lo menos dentro. Gracias, gracias, gracias. Está bien. Como sabéis, quizás fue como hace un mes, no soy tan bueno con las fechas exactas, de que tuvimos un retiro online. Y era la primera vez que estábamos experimentando para ver si funcionaba. Y ahora es la segunda vez que en las que tenemos... Me estoy encontrando con un grupo de este tamaño. Y también para tener la oportunidad de cómo se siente para vosotros. También tenemos, diré, algunos del Sangha de UK, que también se une desde Portugal. Bienvenidos a todos y encantado de veros. Tengo vuestras caras en frente de mí. Todos aquellos que querían mostrar la imagen y aquellos que no lo querían, también está bien, están fuera. Gracias, gracias, gracias. Y bienvenidos a esta reunión de hoy. Muy bien. De hecho, tengo como tres cartas que han sido escritas y en algún momento me gustaría mirarlas. Todavía no las he visto hasta ahora. Pero me han dicho que había tres cartas. Así que haremos un poco de espacio de tiempo para ellas. Y de momento es vuestro turno. Entonces, si queréis hablar conmigo un poco, podéis levantar vuestra mano. Y lo veré según la imagen lo muestra. Ahí veo a Aileen. Namaste. Namaste, Guruji. Namaste. Hola, mi amor. Quería expresar mi gratitud. Ha sido tan poderoso. Mi experiencia desde que me marché de Monte Sahaja. No tengo palabras. No tengo palabras. Hay muchas palabras que vienen todo el tiempo, pero a la vez ninguna de ellas hace justicia. Todos siempre fallan para realmente expresar el poder. La última vez, cuando estaba en Sahaja, quería acercarme a ti. Y había mucho ego que surgía. Pero también había como un estado de confusión en ese momento. No sabía qué quería expresar. Y había esta energía que también estaba intentando esconderse de ti. Un ego que tenía miedo de ser expuesto. Desde entonces ha sido tan maravilloso. El ego parece que no se puede esconder más. Hay revelaciones espontáneas. Cada vez que el ego surge y intenta crear una historia que quizás tengo que mirarla. Es como que no puede agarrarse en la luz de mi revelación. En unos satsang, tú dijiste, pon atención a ti mismo. Pon atención a tu ser. Y eso ha sido muy poderoso. Una arma muy poderosa. Estoy feliz que lo digas porque, de hecho, me has ahorrado muchas palabras. Lo primero, si has deducido por ti mismo o lo has trabajado, es indicación. Simplemente pon atención a tu propio ser, al ser. Porque el hábito, obviamente, el reflejo, es de otra vez volverte a engancharte con la energía mental, con el campo mental. Y lo sabemos, es una historia muy antigua. Todo el mundo lo experimenta. Así que no quiero poner nada como que, oh, tenemos que estar avergonzados. Porque todos hemos crecido con el ego en esta vida. Si hemos superado el ego, si lo hubiéramos superado, no estaríamos aquí, creo. Entonces, tenemos que ir a través de ello. Es algo que tiene que suceder. Y surge en este juego de la manifestación. Todos vamos a experimentar al ego. El ego no es algo como egoísta y muy fanfarrón, sino que el ego también puede aparecer como humilde, como gentil, aparentemente. Puede ser muy sutil también. Solamente significa que todavía estás identificado con solamente la construcción cuerpomente y el acondicionamiento que trae esto. Todos lo hemos probado y sabemos cómo se siente. Afortunadamente, tú, y espero que todos, ya habéis sido a través de esto y habéis seguido las enseñanzas, las indicaciones, y estaréis experimentando más que en la creencia de que vamos a algún sitio, que de que más allá del campo de lo que cambia, de lo cambiante, que incluye la personalidad del ego, está lo que no cambia. Ese ser, conciencia, que no cambia, que no puede ser visto de la forma que la mente aparece, que quiere descubrirlo, no puede ser visto ni reconocido de forma fenoménica. No tiene cualidades particulares que podamos decir, ah, ahora lo veo. Entonces, ¿no será con estos ojos que veamos el ser? Gradualmente, según profundizamos en nuestra comprensión y maduramos más y más hacia lo que se está siendo indicado, ahí está la sutilidad, porque si nos fiamos solo en el funcionamiento normal de la mente, siempre nos va a desviar o de alguna manera evitar este reconocimiento directo de lo que es irreconocible de forma fenoménica. Y aún así sé que tú lo comprendes, lo comprendéis de la única manera que puede ser comprendido, que es de forma experiencial. Y por eso es por lo que dices, no puedo poner palabras, no puedo poner las palabras fallan. En cualquier idioma, no importa lo bueno que seas con el idioma, puede ser Shakespeare o Rumi o quien sea, No puedes expresarlo con palabras, y no debemos sentirnos frustrados con ello. Nuestra falta de elocuencia es en sí misma un signo de madurez, de que no podamos directamente expresarlo directamente. La única manera en que se puede transmitir es a través de tu propia presencia, cuando estás en tu propia absorto, en tu propia fuente. Hay algo ahí. Hay como un idioma sin palabras. Cuando estamos en la compañía de gente, incluso sin la intención de compartir ni de ayudar, es como si hubiera un tipo de ósmosis, una transmisión que sucede de esta manera. Por supuesto, hacemos lo mejor que podemos con las palabras, y son útiles, porque es nuestra principal forma de comunicación, no es la única, pero la más popular, porque todo el mundo habla, casi todos hablan. Entonces, tenemos que usar palabras para indicar, y a veces las palabras son suficientes, hacen todo el trabajo que son capaces de hacer, potencialmente, porque el resto tiene que ir hacia adentro de este sitio místico dentro de ti, que no sabes cómo comprendes, no sabes, no lo sabemos cómo vemos. No lo sabemos. Y por eso, entre los sabios, a veces se dice que aquellos que son aquellos que conocen, que no conocen, que no saben. Entonces, sí, estoy a la par contigo cuando dices eso. Para decir, sí, cuando vamos unas palabras hacia atrás, sobre lo que has mencionado, de que cuando estabas aquí, antes de irte, el ego, surgió la energía del ego, y sabemos también cómo se siente eso, que algo que se quiere también esconder. Esa es la grandeza del verdadero satsang, porque va a sacar lo mejor y lo peor. En nosotros mismos viene, a veces digo, viene que saca lo mejor y la bestia, best and beast. Y es importante, no tenemos que ser avergonzados por esto. El buscador honesto de la verdad va a ser encantado. No felizmente encantado, pero cuando esa bestia es expuesta, dice, ajá, por cuánto tiempo has estado escondido dentro de mi ser. Quizás no reconocido, no detectado, y por ello, sigue por tanto tiempo. Algunos dicen, muchas, muchas vidas. Estamos todavía en ese camino del progreso, sin exponer realmente aquello que es la ilusión última. Sí, juega a esconderse, pero en la mente del verdadero buscador ya no puede esconderse. Tus ganas de buscar la verdad hace que sea muy difícil que el ego se esconde. Es como un ladrón en una casa de cristal. Donde quiera que se esconda, se ve. Eso es con la luz de la conciencia. Sí, estoy muy agradecido de poder hablar contigo y que seas honesta con ello. Porque simplemente ayer por la tarde aquí en Sahaja, tuvimos una conversación con los que están aquí y al final de la conversación pregunté, ¿cuánta gente está aquí que todavía se siente que están escondiéndose de mí? Y algunas manos subieron. Y yo estaba, bueno, era algo compartido, era también, era feliz, pero también decepcionado. Feliz de que la gente pueda decir, sí, yo me he escondido. Y quizás ha estado aquí dos o tres años y todavía hay algo que está escondiéndose. Y estoy feliz porque entonces desde aquí podemos movernos hacia adelante. Podemos verlo y movernos hacia adelante. Porque la mente, la identidad psicológica, siempre va a estar buscando llevarte en otro viaje y en otro, 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 otro. Y todo el tiempo para evitar el llegar a esa conclusión experiencial última. Lo sabemos. Espero que donde quiera que estéis, que físicamente estáis distantes de donde estamos aquí en Sahaja, pero no en el corazón. Por eso ahora nos estamos encontrando usando Internet, porque vemos que es efectivo, que también es una herramienta de la conciencia, en que la conciencia puede transmitirse y el espíritu es igual en todos los lados. No está allí con vosotros. No estoy mandando espíritu desde Sahaja. No es vuestro propio ser, vuestra conciencia. Con la conciencia hablando con la conciencia sobre su propio ser y fuente. Entonces espero que todos podáis asociar con lo que estoy diciendo, porque no es nada personal, es universal. Es de preocupación universal. Entonces quiero darte las gracias, porque cada vez que alguien viene con apertura, con honestidad, todos se benefician. Incluso aquellos que piensan que ya lo saben. También, si son humildes lo suficiente, pueden beneficiarse de esto. En uno de los últimos satsangs en Sahaja Express, había dos satsangs en que antiguos miembros de la satsang vinieron a hablar contigo del satsang. Decían que ponemos la atención en actividad egoica y podemos pasar ahí tanto tiempo con esa atención ahí que cuando ponemos la atención a nosotros mismos, este ego surge, tiene que mostrarse y mostrarte la comprensión que tengo, está siempre lo más grande que es el ego, más compite por mi atención y más es necesario poner mi atención a mi ser. Es tan poderoso que realmente quita el poder del ego. Sí, eso es lo que estoy tan encantado de oír, porque podemos ir de dos formas. Defender y proteger la identidad del ego, que solo es una relación que tenemos con el engaño, de hecho, o exponerlo tal como tú estás haciendo. Cuando lo expones, parece, a veces estás un poco avergonzado. Uy, alguna gente puede pensar que estás ahí. Pero dices la indicación mágica, que es que de alguna manera, en lugar de dar energía a estas cosas, a este falso autorretrato, recuerdo que el observar todo esto está teniendo lugar sin esfuerzo. Es la mente la que piensa que tiene que hacer esfuerzo, pero incluso la mente intentando hacer esfuerzo para comprender el ser es también visto. Entonces, ahí estamos yendo a lo más importante, la quinta esencia de las indicaciones, donde poniendo atención, puede ser tan simple, Dios mío, puede ser tan simple. ¿Y qué sucede? La mente dice, no, no, no es tan simple. No, para mí no es tan simple. Hay muchas cosas que están sucediendo, muchas voces, y no sé cómo pararlas. Y de vuelta estamos en la persona otra vez. Estás luchando la guerra de la yo persona y nunca ganas y puedes progresar, pero tan lento porque estás luchando con un gran hándicap, con la identidad falsa. Entonces dices, no, 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 recuerdo. Y entonces en el momento de recordar que estoy de vuelta en mi ser, ¿y qué pasa con el problema? Se desvanece, nunca fue real. Es solo real, tan real, si te tomas a ti como personal. Entonces sí. ¿Quién lo comprende? ¿Quién lo comprende? Porque si no, porque sabéis, hay algo aquí, donde hemos hecho como algún tipo de compromiso, de trato, con el que, ok, hay cosas que quiero del mundo, que hay cosas que quiero del mundo, y no puedo realmente comprender lo que Muji dice, porque dice, es hablando de eliminar, pero no, no estoy hablando de eliminar el mundo. me gusta el planeta, pero no quiero planificarlo. Amo el planeta, la vida aquí, pero no quiero ir demasiado lejos. Tú debes saber cómo de lejos, cuando empiezas a tener aspiraciones para tu persona, quiere decir que hasta ese punto estamos implicados de alguna manera. Quizás esto lo tengo, quiero clarificar, que voy a tomar un momento para clarificarlo, porque estoy hablando a todo el mundo cuando digo esto. No tengo nada contra el mundo, contra la vida, contra disfrutar la existencia, nada contra esto. Lo que estoy diciendo es, no, no hay nada malo con las cosas, ni siquiera con el dinero, no hay nada malo con ellos. Es el apego y lo que piensas que representa para ti. Ahí es donde empieza el problema, porque te ata a un tipo de trato en el que es el trato del diablo. Puedes disfrutar externamente, experimentar y expresar y tener contacto con lo que quiera que la vida te trae, pero internamente estar desapegado. Pero solo lo puedes hacer una vez que empieces a degustar los tesoros del ser, que no son materiales. ¿Veis? Es como en la Biblia, Jesús dice, no trabajes para ahorrar tesoros en la tierra que pueden ser robados, van a decaer. Trabaja por los tesoros de tu corazón. ¿Qué tesoros? El amor, la paz, la apertura, la sabiduría, la amabilidad, la compasión. Ese es el tesoro que no vas a perder. ¿Comprendéis? Es todo lo que os digo. No estoy hablando contra la vida, contra el mundo. La vida es experimentante a distintos niveles, según dónde está tu identidad y tu mente. Porque en cada nivel que existe la consciencia, incluyendo el infierno, no puede funcionar sin Dios. No puede, porque Él es el que todo lo abarca. Entonces, dondequiera que estés en tu vida, allí mismo hay una puerta a tu ser más interior, más interno. No estoy diciendo que el despertar, crecer y descubrir es solo para la élite. Todos aquellos que han estudiado y que tengan mucha comprensión, que imaginamos que están destinados a la libertad. No. La libertad significa descubrir lo que tú nunca no puedes dejar de ser, fundamentalmente, pero que actualmente no estamos conscientes de ello. Entonces, es un viaje de expandirse a lo que es atemporal dentro de nosotros. Eso es lo que quería decir. Entonces, sí, tenemos diferentes intensidades de identificación con la identidad del ego. Sí, sucede. Y el ego tiene muchas cosas, muchos programas, muchas cosas para implicarte. Tiene mucho. No podemos llegar al final de ello. No hay manual de la amplitud y diversidad de las cosas para la expresión humana de la conciencia para que se implique. Mucho más que cualquier otra especie en el universo. La mente tiene tantas cosas que puede presentarte esto y lo otro y lo demás allá. Entonces, si buscas distracciones, bueno, dónde empezar, dónde acabar. Dónde empezar, dónde acabar. Todo lo que digo es que todos sabemos dónde, de alguna manera, nuestra energía diría está. De dónde sale la energía, dónde quiere ir la energía, decimos. Digo, no, la energía real de la observación, de perseguir algo para aquel que está realmente evolucionando en el descubrimiento. Esa energía se vuelve solo hacia el ser, a recordar. No construir un ser, no construir un ser. Si tú es una persona, entonces estás implicado en construir, en recrear al ser. Pero yo no hablo de recrear al ser. estoy hablando de descubrir aquello que no cambia en ti. Y para la mente, la mente dirá, no cambia, eso es aburrido, a mí me gusta el cambio. Entonces, no hay nada malo con el cambio, pero todo lo que cambia lo puedes disfrutar de ello, pero lo vas a disfrutar mucho más excelentemente desde ese lugar que no cambia. Eso es lo que estoy indicando. Así que cuando hablas, volviendo ahora a Aileen, entonces, sí, el ego surge, tiene que surgir y va a surgir, deja que surja, porque si estás identificado con la persona, quieres esconder el ego porque te hará sentir avergonzado. Y entonces, no quieres exponer esto, porque tú te haces uno con él, pero cuando quieres exponerlo, hay un momento en que vas a tener los mejores beneficios de esa exposición. ¿Por qué? Porque, como os dije antes, el ego o la sensación de ser psicológica no te puede intimidar a ti como la verdad. solo puede intimidar a la idea que tienes de ti mismo que no es tu verdadero ser. ¿Me seguís todos? A todos estoy hablando. Lo sabemos, lo sabemos. No estoy diciendo algo tan nuevo para vosotros, porque si dices que quieres venir a conocer la Sangha, debes saber esto, y no solo aquí, aquí también, en el corazón. y aunque lo sepamos en el corazón, ahora podemos decir que todavía sentimos el empuje a ir hacia lo que por mucho tiempo, por lo menos en esta vida, y diría más incluso, pero por seguro en esta vida hemos estado al servicio como un reflejo de negociar en la base de una persona, de la entidad personal. Sí, sí, se comprende totalmente. Estoy indicando esto, pero lo sabemos, pero también sabemos cómo se siente tu ser, tu auténtico ser, ahora. ¿No es así? También sabemos lo que es estar descansando en tu verdad. Ahora lo sabemos. No es algo distinto conociendo la verdad. La verdad es la única que se puede conocer a sí misma, pero todavía la mente está aquí moviéndose y algo va hacia allá. Sí, nos conocemos y esto que está moviéndose a que se va hacia la mente, hacia las cosas de la mente, esto todavía lleva una carga en ello, la carga de la identidad. ¿Me seguís? ¿Alguna respuesta de vosotros? Sí. La mente hace así y un potencial en nosotros también va hacia ello y esto que va hacia ello es solo porque todavía tenemos una carga, una identidad que todavía juega a nosotros. Si esto nos respondiera esto, pronto diría adiós. Ahora estoy diciendo compra, 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 y cómprame, conecta conmigo. Y algo va también ahí y yo todavía digo, incluso en que suceda esto, la conciencia no es esto, no es la conciencia la que hace esto. la conciencia está aquí siendo consciente de todo esto, incluso sintiendo como el empuje de ir desde la persona, pero es independiente, ¿lo entendemos? Sí. Entonces, estoy encantado de tener este tiempo de chequear con vosotros porque de todas las cosas en vida, todas las promesas de la vida y la vida no está aquí solo para tentarte, no. Verás que toda esta vida de hecho es para verificar que eres la conciencia, que sin conciencia no puede ni siquiera aparecer. Sin conciencia ni siquiera el engaño o las ilusiones podrían aparecer, pero debes aprender a navegar en tu barco y eso es lo que estoy compartiendo. Y sé que incluso hablando de estas cosas, esa parte de nosotros, hay una parte que se resiste, no le gusta, pero ¿cuánto estamos, cuánto queremos servir a esa energía porque esa energía no te está sirviendo a ti? Lo más, cuando más llegamos a darnos cuenta de quiénes somos, nos damos cuenta esto no me sirve, eso es sabiduría, saber lo que es verdadero de lo que no. Lo que no es verdadero es legiones, la verdad es una. ¿Son mis palabras muy difíciles, muy dolorosas de escuchar? creo que es muy obvio, la experiencia desde que me fui de Sahaja es muy constante, hay olas de identificación vienen, a veces cuando viene así simplemente rezo para que Dios me quite todo. Y todo es en un campo que no cambia, todo dentro de un cambio que no cambia. Y después de que vengan estas olas, de que pase la tormenta, hay más y más profundidad, ese espacio más profundo. Te diré algo, ha sido muy bueno para ti el que te haya sido de Sahaja. Estás hablando con una destilación real de las indicaciones, realmente han entrado en tu propio ser. Entonces está muy bien. Hay veces que se van de Sahaja a personas y les digo debéis iros de aquí pero no contra un rabo entre las piernas sino como como embajadores, como apóstoles de la verdad. Dondequiera que vayáis tiene que crecer un jardín allí. Ese es el poder, eso es cuanta confianza y fe tengo en vosotros. Y vosotros debéis vivir la verdad de vuestro ser, no con orgullo pero con honestidad. De que a veces tiene que estar en la tormenta para realmente valorar tu paz. A veces tenéis que estar ahí. Algunos quizás tenéis dificultades en casa o dificultades por quizás la cuarentena o dificultades con vuestros amigos en el supermercado o dondequiera que vayáis. Pero según os movéis verdaderos con vosotros mismos en ese poder en esa simplicidad entonces veréis que estáis trabajando andando en el mar rojo más y más. Más y más. No estoy intentando presentar la vida como una cama de rosas. No, deja que venga lo que venga pero cuando lo ves desde la cima de tu propio ser no ser distante de una forma fría sino en la simplicidad y la verdad de la comprensión real auténtica atravesaréis todas las cosas y las cosas serán como pequeñas las cosas normales que vienen en la vida son oportunidades para ejercitar la potencia de tu propia comprensión. No os abruméis sino que disfrutar primero serás capaz de disfrutar de ti mismo esa es la verdadera expresión de disfrutar de ti mismo estar en la alegría de tu ser y esa alegría es contagiosa por lo menos entre aquellos que están abiertos a experimentar de esta manera así que gracias gracias Dean ¿A quién voy a hablar ahora? ¿Quién quiere decir algo? También podemos sentarnos por un momento no tengo prisa ahí veo allí alguien con la mano arriba por favor hola Guruji hola Guruji gracias 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 estoy tan feliz de estar contigo de esta manera no sé qué decir pero te doy gracias porque he estado lejos de Sahaja por varios meses ahora durante esta cuarentena estoy viviendo con mis padres han surgido cosas pero lo más importante que puedo decir que tú me has mostrado es el lugar de lo que no sucede no sucede nada aquí todo en la superficie viene incluyendo la sensación de la persona que creí un día que era lo puedo ver más y más claramente cuando viene pero no estoy interesada en las cosas que dice en sí mismo veo más y más que ese es el problema la vieja identidad pero desde este lugar ni siquiera es un problema si ahora estás hablando desde un muy ejemplar diré una posición ejemplar como ser humano estás hablando desde el lugar que esta es una verdadera conversación estás hablando desde el lugar donde todavía informas sobre la vieja identidad y su régimen que sigue viniendo y mirando por la ventana chocando a la puerta hay alguien dentro todavía sigue viniendo pero eres capaz de verla de cazarla con más y más eficiencia diría efectividad entonces no te preocupas no lo culpes como quiero decir como algo abierto no seas dura contigo misma oh porque la vida porque sigue viniendo no 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 te vayas por ese camino porque eso sería jugar su juego tú lo lo cazas y porque eres capaz de verlo porque tú no eres eso verás que realmente estás saliendo estás saliendo fuera de este estado que te ha te ha limitado te ha contraído tu libertad tu libertad estaba prisionera pero porque ha sido gradual ese avance nunca no lo sentiste entonces no te defendiste no teníamos claro en nuestra mente incluso hemos cooperado porque se sentía bien en ese momento incluso cuando las cosas estaban mal pero no tenías otra opción pero ahora has llegado a ese punto esa elevación donde puedes decir espera un momento no, no, no gracias y entonces preservas y honras tu paz entonces estoy sí gurujis siempre estoy siguiendo tus indicaciones de que la persona no es lo que soy pero ahora experiencialmente algo está más profundo y puedo confirmar de que no soy esta persona esta vieja imagen esta vieja autoimagen y que siempre siempre estoy aquí cuando viene o lo que viene soy el que estoy observando y consciente sí la vieja forma mental la vieja en su manifestación dirá oh pero eso es salir corriendo la vida tienes que poner atención a tus problemas no escapar aquellos que pueden realmente comprender podemos todavía hablar desde el lugar del ego parece que estemos dando palabras de ayuda pero cariño tendrías que estar poniendo más atención y resolver todas estas cosas pero tú estás recordando tu ser quiero decir que no tienes que resolver los problemas un ser imaginado no comprendes sí estoy tan tan agradecido de que las indicaciones han realmente llegado a un lugar de madurez dentro de ti más y más y que gradualmente sabes llegarás a un lugar donde raramente necesitas que es recordatorio porque ya sabes que eres es como que si tu nombre es Juan no tienes que esperar que nadie te recuerde que eres Juan no está ahí no tienes ni siquiera que recordarlo alguien cuando alguien dice ya sabes qué entonces el nombre Juan ni siquiera es original a tu ser no es original entonces si estamos tan completamente nos sentimos a gusto con el nombre de Juan cuanto no más con aquello que causa el que recordemos nuestro nombre con el cual no puede no haber ni yo ni Jane ni nada más entonces estamos volviendo estamos volviendo a casa a nuestro estado natural y me encanta tener esta conversación porque es real es real no es sobre fantasías y proyecciones o visualizaciones o imaginaciones no es sobre como conceptos altos sobre cosas no está aquí está aquí es para todos es para todos por eso es tan bonito que las indicaciones son sencillas pero la habilidad de comprender de digerir y asimilarlas se siente difícil solo porque todavía estamos en la aparente jurisdicción de la identidad egoica y esto es lo que crecer significa despertar de ese sueño de la persona hacia tu estado natural sí lo veo este sueño de la persona y su historia está conectado de esa manera pero que no tiene nada que ver conmigo pero me ha llevado un tiempo estar abierta como tú dices a ingerir esto aceptarlo y todavía está sucediendo eso es la paradoja sí esa es la paradoja estoy completa sí pero todavía está sucediendo la forma dinámica en el plano dinámico y ahí se siente si quieres salir completamente de esta modo persona muy bien de esta historia sin ti Guruji no es posible necesito a mi maestro y haber estado lejos de ti no necesito estar contigo físicamente tanto aunque te echo de menos y te amo tanto hay algo que hay que decirlo de estar físicamente tiene algo pero pero realmente el estar contigo como yo y ahí es no es no es allí mismo si esto es palabras de oro es el Gita cuando hablas de esta manera y animo a todo el mundo no es tener que estar aquí físicamente vuestra comprensión cuando esta comprensión está tomando lugar en tu corazón y lleva un tiempo si lleva un tiempo paradójicamente el reconocer lo que está fuera del tiempo que decir si lleva un tiempo lleva un tiempo reconocer lo atemporal si si usa lo mejor el tiempo Guruji dejo esta ilusión de la persona a tus pies bueno no quiero dejarlo a tus pies simplemente lo dejo al universo no quiero que se te que tus uñas se encarnen oh si si las uñas encarnadas no está bien es una broma si ves algo aquí quería pedirte al poner simplemente ponerme delante de ti va a quemar todo lo que no es verdad pero si sientes algo en mí simplemente quiero escucha escucha estoy en la más alta compañía ahora si hay algo que ver no tengo ni idea de que podría ser ahora sabes te quiero te quiero te quiero Guruji yo también te quiero tanto y todo Sahaya es tan hermoso gracias 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 por esta oportunidad sí gracias a ti que Dios te bendiga gracias gracias maravilloso maravilloso vamos ahora a tomar un momento para digerir esto quizás puedo ponerme un poco de té sí 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 a ver si está abierto té de Raybos estoy bebiendo hoy parece que está muy caliente te echa vapor muy caliente oh Dios mío quizás voy a ver esta carta aquí estaba escrito creo que de Debbie ok ok querido Guruji gracias por responder a mi llamada escribí un email te escribí un email en agua pidiendo esta reunión con la con Sangha de UK y está teniendo teniendo lugar el retiro online fue una gema mi corazón se sintió que me estabas llamando estoy tan profunda en esta gracia amorosa no sé nada simplemente simplemente a los pies de la santidad puedo verte Debbie ese bonito OM que tienes detrás gracias gracias por este constante amor que surge de la propia Sahaja está superando la canción de la vida la más verdadera canción de la vida en lo que veo gracias amándote tanto gracias por permitirme ser nada en particular permitir esta vida que respire en mí y me me libere y me libere gracias te amo namaste Debbie OM quien escribe cartas como esta quien escribe cartas como esta quien escribe cartas como esta es una carta del propio ser cuando una persona escribe una carta puede tener muchas palabras bonitas te amo te echo de menos y de estas cosas y lo mismo con nosotros pero cuando leo algo de esta manera me siento que las palabras incluso aquí creo que lo dices dices gracias por responder a mi llamada te escribí un e-mail en agua y yo una vez dije escribir sobre el agua que no deja ninguna traza y sabes cuando vivimos con la identidad sí que queremos dejar traza dejar marca queremos labrar un corazón en el árbol y ponerlo amor si la vida lo permite está bien pero cuando descubres la totalidad de tu ser no estás restringido simplemente a esta forma la forma está bien está bien estás aquí muy aquí en su forma única esta es la singularidad de la conciencia en su expresión pero a la vez la conciencia no es el tamaño de este cuerpo pues es ilimitado y ahora puedes experimentarlo más esa sensación de expansión de amplitud la sensación del ser desde el estado del estado de la persona al campo de la presencia desde la presencia a lo ilimitado a la conciencia ilimitada esto es lo que está sucediendo y también quiero darte gracias por por llamar a esta reunión hoy y estar en contacto de esta manera impresionante todo mi amor para ti Debbie gracias por escribirme gracias 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 estoy en mi mecedora hoy así que espero que no estoy saliendo y entrando en el foco en un foque este a mi gusto sabéis gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.